Alejandro Granados será parte de la prueba de fondo SUB-23 que se correrá en Escocia como parte del Mundial de Ciclismo. El generaleño ya está en ese país para representar a Costa Rica y al mismo tiempo a nuestro cantón. Muy contento, la verdad el clima está bonito, al menos hoy me hizo un bonito clima para entrenar. Las sensaciones estuvieron buenas, viaje un poco largo, pasado, hoy salimos a probar y ya mañana veremos como está el día y para ver como lo continuamos también, mañana me tomamos un poquito más. El pedalista hizo un extenso viaje para llegar al destino donde lo espera uno de los mayores retos en su carrera deportiva. El viaje fue desde que salió el primer vuelo, unas 24 horas hasta llegar aquí y las sensaciones le fueron buenas. A pesar de ayer haber viajado y todo, yo vivía muy bien, contento en la bicicleta y con buenas ganas para lo que es el Mundial. Alejandro tiene expectativas importantes para esta competencia. Contento, la verdad, no sé qué me espera en el campeonato, quizá por él en España sea algo parecido, pero sé que no, que va a ser un nivel totalmente diferente y vamos a ver cómo nos toma la carrera. Representación generaleña en el Campeonato Mundial de Ciclismo.